A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 17 de septiembre del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el Sorteo 10.420. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas, y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 5, continuamos con el número 7, seguidamente con el número 4, y finalizamos con el número 5. Ganadores con el Superpleno 57.45, ganadores con el Pleno 7.45. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Y recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde, en un nuevo sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.